¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo entiendo, güey! En este caso vamos a hacer tres showcases per se. Vamos a hacer el showcase de Bardock, del nuevo The Summon, que lo va a hacer Frank. Sí, así es. ¡Puta, no mandes! Vamos a hacer el showcase de Bardock LR. ¿Del King DVD? ¿Del TDD? Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Qué? Bueno, aquí de hecho vamos a poder ver una gran combinación porque... A ver... ¡Dos millones cuatrocientos, güey! Este es el amigo, que es Star Rainbow. Ok. ¿Qué pedo con su vida? Está bien chido. Ojalá así se te transforme. ¿Sabes cómo se transforma? ¿En qué condiciones? No, la verdad no me acuerdo, no leí. Ok, chécalo. Ahí te lo ché. Pero, este, les digo, vamos a hacer el showcase de Bardock LR, el físico. Vamos a hacer el showcase del Bardock ahorita de líder. Y vamos a hacer showcase de... ¡Shock it! Raditz, que como... Del segundo The Summon, ¿ok? Ahora sí que vamos a ver un poquito como las mejores rotaciones posibles. Para ambos dos. Y, este, pues ahora sí que vamos a ver qué. ¿No? A ver, por ejemplo, aquí... A partir del cuarto turno, o si tienes un enemigo que es... Wicked Bloodline, ¿cuándo quieres? No, ya con eso, es Bardock. Bardock es Wicked Bloodline, ¿no? ¿No? Mañana. ¿Mañana? ¿Más bien? Vean nada más qué manera de pegar de este Golden Freezer. ¡Qué porte! ¡Wow! ¡Bolas, güey! Tres líneas él solito. Nada mal, nada mal. Che, Golden Freezer es una chingonía ese güey. Nada, nada mal. Ven. Ok. Bueno. Vamos a ver si llegamos al cuarto turno. Ahorita, quiero que nos digas así como, ¿cuánto va a sacar en su mejor rotación? La siguiente rotación, ¿quién vas a tener? A ellos dos. Con el... Pero no, la próxima. O sea, la siguiente. Ah, el Golden Freezer con... Con Cell. Ok. Y al... Tarles. Ok. Ahí yo creo que no les voy a dar mucho superataque. Ahí está dependiendo. Voy a dejar al mío. El mío no tiene caminos. El mío está así, normalito. Ok. Ahí dice que va a poder por un millón... Por 197 mil. Pero ahorita vamos a ver. Ahorita, ahorita vemos. No es cierto, ahora es... No es cierto. Aquí, yo el siguiente turno, de hecho, les voy a enseñar la mejor rotación del Mardo. Vamos a ver cuánto aguanta. LR. Ah, superataque y... 96 mil. Más o menos. Más o menos. Correcto. Un millón 500. Ok. No está mal. Sobre todo teniendo en cuenta que está... O sea, en desventaja de tipo. Ok. No está mal, no está mal. No está nada mal. Yo, ahorita... Si lo tiene en Rainbow, pegaría por... A ver, vamos a ver. Dos millones. Tampoco está nada mal, obviamente. Lo que voy a hacer aquí, va a ser sacar de rotación a Bardock y LR. Ajá. Porque únicamente... Ya se va a comer su manzanita, güey. Quiero... Quiero que vean... Sin fruta del poder. Esta es la mejor rotación para Bardock y LR. Doble support. Todos los links de ataque activos. Y... Y pues sí. Es support de 30% y de 40% extra. Entonces debería de estar todo chingón. Y aparte es toneo, entonces no me va a hacer daño. La huevo. Ok. Ahí está el Tora. El Towa. 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 Venga. A ver. Tres millones. No tiene caminos de mi Bardock. Pero tres millones. Tomando en cuenta, aparte, que el líder Raditz es de 120. No de 170 ni de 150. Entonces es bastante bien. O sea, bastante, bastante bien. Y se supone que aquí ya se podría transformar. Queridísimo. Ahí está. Justo lo transformaré. También el amigo. Está bien chido, güey. Está bien chido, güey. Qué buena animación. Está bien verga la animación. La verdad, sí se rifaron con la animación de este personaje. Está bien chingón. La neta, sí. Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y pues ahora sí que vamos a ver qué da. Este Goku también, el Goku Youth, también entra en la categoría. Es bastante bueno. Ahí va primero su superataque. No, yo creo el mío. Ahí estás. Un millón ochocientos. Por todo el contra de mí mismo. Sin todos los links, pero un millón ochocientos. Ese pinche Bardock. El Bardock tech aguanta chido, eh. Es buena carta. Ojalá le toquen extreme si hay weekend en esta celebración. Ojalá ahí. Y bueno, vamos a ver ahora. Yo no alcancé a ver cuánto fue. Por estar viendo la animación, yo no me di cuenta de cuánto era el golpe, güey. Ahora vamos a ver, muchachos. Casi un millón. La mejor rotación de Rabbids. En este caso. No es el mejor lead skill, como ya habíamos visto. Pero es la mejor rotación de Rabbids. No, bueno, este güey acabó. Se avientó una y se unen el Bardock Super Saiyan 3. No, qué mamá. Pero vieron como el Bardock sin caminos. Nada mal, güey. Se avientó casi un millón a un mismo tipo. Ok. Teniendo a los dos Bardocks complemento. Ok. No está nada mal. Pues este carnal se aventó un millón quinientos. El Rabbids. Ah, el Rabbids. Sin caminos ni nada. Está bastante, bastante bien. Está bastante, bastante decente, eh. Espérenme que ahí puso una alarma. Pusiste una alarma. Puso una alarma. No se dejó de grabar, ¿verdad? No. Ah, muy bien. Muy bien. No, no, no. Sí me preocupo porque luego... Es un pedo. Sí, sí, sí. Sí me preocupo. Pero bueno, ahora sí que bastante bien. La verdad el Bardock está muy chido. Me da... Sí me caga que este Bardock no puede entrar. Si traes al... Al Bardock. A ese líder. Pero... Bueno, o sea, lo que está del culo es que este Bardock no entra en Team Bardock, güey. Eso es muy correcto, güey. O sea, ¿Bardock no entra en Team Bardock? Eso es muy correcto, güey. Me suena muy raro, ¿sabes? Es que es obvio, güey, ¿no? Pero bueno. Es otro Bardock, güey. Es para que uses... Es de otra línea, como Trunks, güey. Que un amigo nos decía que es otro Trunks de otra línea, güey. Ah, sí, sí, sí. De la sexta línea, güey. Sí, sí, sí. Como en Avengers, güey. Correcto. Como 20 líneas ya para arriba, güey. Pero bueno, muchachos. Ahora sí que este fue... Originalmente solo hay tres líneas temporales en Dragon Ball. Ajá, ajá. Mira tú. El futuro, el pasado y el presente. No, no, no. O sea, el futuro de Trunks y el futuro de ser. Estoy fregando. Pero bueno, muchachos. Ahora sí que este fue el showcase de estas tres unidades. Increíbles showcase, amigos. Esperemos que les haya gustado, la verdad. Sí. Y si no, pues pueden salabar. Y si sí, pues denle like, muchachos. Comenten. Suscríbanse y compartan. Comenten más que nada, muchachos. Nos va a divertir mucho contestarles. Y bueno, pues sigan docaneando. Y como siempre, ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras! ¡Ahorren piedras!